señores vamos a ver si nosotros aclaramos las cosas tengo a béisbol caliente a jensen empujo tengo muchas personas una llamadera preocupado por sus razones gente buena que quieren a uno son fanáticos y lo tienen bien preocupado con esto yo no estoy incapacitado ni nada de eso y a mí nadie me ha hecho daño en mi país como les repito un accidente en el play 19 de julio mi hijo estaba de julio en el bp pegó una línea para encima de mí y no me dio tiempo y me pegó en la cara pues me partió unos cuantos huesos del lado izquierdo en el ojo pero ya gracias a dios estoy bien y para probar le miren para acá así estoy nada todo está bien no podamos estar con esa falsa alarma de decir cosas que no son porque se ve feo a nosotros se le quiere saludos a todas las fanaticadas en los eeuu dominicanas en todos lados gracias por todos esos años 19 con las águilas 17 grandes ligas se le quiere pronto nos vemos en el pelota de invierno con dios por delante pasenla todo bien y dios lo bendiga a todos julián tabare a todos